Hola, bienvenidos a The House, a nuestro canal. Yo soy Angela Jacobs y junto con Justin y mis esposos, nosotros somos los líderes aquí en esta iglesia, en esa comunidad. Y estuvimos hablando ayer y decíamos, estamos hartos de no estar con ustedes, de no estar juntos y estamos viendo cómo podemos juntarnos, pero antes que nada, la seguridad de todos es nuestra prioridad. Los amamos muchísimo, muchísimo y estoy emocionada porque tengo una palabra hoy que realmente siento en mi corazón. Es algo que he estado pensando por muchos días, la verdad, y muchas semanas. Y me emociona decírtelo, me emociona platicar con ustedes acerca de esto. Luego también, si tienes preguntas de lo que yo estoy diciendo, por favor, mándame un mensaje, búscame en Instagram y me encantaría conectarme contigo. Y quiero empezar leyendo un versículo. Bueno, es un capítulo, más bien, es casi todo un capítulo en Romanos, es Romanos 12. Y vamos a leer desde el 1 hasta el 18. Y quiero que lean, que escuchan, que perdonen mi mal español. Y quiero que nada más tomen, porque tomen un momento para pensar en estos versículos, porque hay unas joyas ahí, unas cosas que nos pueden ayudar con la vida. Bueno, voy a leerlo. Dice en Romanos 12, 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No sean molden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo, de sí, perdón, un concepto de sí más alto que el que debe tener. Sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Pues así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros y no todos estos miembros desempeñan la misma función. También nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Tenemos dones diferentes, según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es él o ella de enseñar, que enseñe. Si es él de animar a otros, que los anime. Si es él de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es él de dirigir, que dirija. Con esmero. Si es él de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor debe ser sincero. Me encanta eso. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal, aférrense al bien. Tan sencillo, ¿verdad? Aborrezcan el mal y aférrense al bien. Amense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejan de ser dirigentes. Antes bien, sirven al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveran en la oración. Ayudan a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Algo se cayó ya. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y ¿qué? No maldigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloren. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildos. Humildes, perdón. No se crean los únicos que saben. ¿Verdad, Justin? Ah, no es cierto. No se creen los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacerlo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes o en cuanto dependa de ti, viven en paz con todos. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por ese tiempo que tenemos juntos, Señor. Aunque estamos lejos unos de los otros, Señor, sabemos que tenemos el mismo espíritu. Y aún a través de esos medios nos puedes hablar y a través de todo lo que está sucediendo aquí en medio de una pandemia, Señor. Tú estás con nosotros, enseñando en nuestro corazón, ayudándonos cada día a crecer. Crecer en ti, crecer en amor, crecer en empatía. Señor, ayúdanos a hacer todo lo posible para vivir en paz con los demás, para ayudar a los que nos necesitan. Señor, gracias. Te amamos. Amén. Amén. Pues hay un costumbre aquí en México que se me hace muy chistoso. Y de por sí es algo que me pasaba cuando yo llegué aquí hace muchos años y sigue la tradición. Y es muy padre. Pero no sé si... Bueno, ahora sí hay baby showers que son mixtos, pero no hay tantos. Pero en los baby showers de mujeres y tantos mujeres casadas, como solteras, como tías, como abuelitas, como las jóvenes, todos vamos a los baby showers para celebrar los nuevos bebés, las nuevas bebés que vienen. Y algo que sucede en el baby shower siempre es que hay un juego, un juego que me tiende loco. Siempre cuando veo que están sacando como los materiales de ese juego, yo corro al baño, ¿no? O tengo que irme, o escondo atrás de algo, o ayudo en la cocina, cualquier cosa para no jugar este juego. Y ese juego es que escogen como cuatro o seis personas y ponen un barbero en una persona y estás como en pares. Y la otra persona le dan una papilla y le dan un cuchillo y le tapen los ojos. No, cuchillo no. Ay, no. Eso sería una cuchara. Gracias. No usan cuchillos en ese juego porque sería muy mal. Usen una cuchara y les tapen los ojos al que le va a comer una papilla a la otra persona. Y es una como, es un juego en donde la persona que se acaba primero, o sea, que acaba primero la papilla gana. Y gana es como algún, algún premio súper, súper increíble, como una barra de chocolate o algo así. Pero es divertido, bueno, es divertido verlo, pero no vivirlo. Y me ha pasado varias veces que, ay, el gato. Estamos en mi casa, la casa de ustedes, y si suceden cosas, si pasan unos adolescentes o unos animales por aquí atrás, es porque así vivimos. Bueno, en ese juego, pues tienes que comer muy rápido esas papillas. Y siempre cuando he tenido que sí jugarlo, porque pues no escondía tiempo, me tocan unas papillas horribles. Y uno de los peores de los peores, y a lo mejor si eres tía y has probado eso de tus sobrinos, es una papilla que se llama, yo creo que es que se llama algo como sopita de pollo con verduras. O sopita de pollo con verduras y arroz o algo así. Y es horrible, porque cuando abres la jarita, la latita, huele muy feo, huele horrible. Y aunque dice que es pollo con verduras, la verdad no sabes de qué parte venía, de qué parte del pollo que está ahí. Y no sabes nada, porque está todo aplastado, procesado, horrible. Y yo no sé, no sé, a lo mejor mis hijos están resentidos conmigo por darles de comer eso hace muchos años. Pero bueno, me ha tocado varias veces comer esa papilla. Y realmente no parece pollo, no parece verduras, parece vómito de un gato. Parece, huele a ese vómito, sabe a ese, bueno, no sabría, porque nunca he comido vómito. Pero la cosa es que yo me encanta una sopa de pollo con verduras, me encanta. Y más en un día así, uno de los días de esos que son lluviosos y hace frío y todo. Y quiero como un caldo de pollo con verdura y lo como y me encanta. Uff, si me quieren regalar un regalito, mándame eso. No, pero algo de ese caldo no solamente sabe rico, pero también te da, no sé, se me acuerda de mi mamá, me da mucha paz, me hace sentir querida y amada, como un abrazo. No sé si en la comida te hace sentir así, pero a mí sí. Pero lo interesante es que hay mucha diferencia entre lo que es la papilla y lo que es el caldo real que nosotros comemos. Y también hay mucha diferencia en lo que es la verdura cruda. Por ejemplo, en mi caldo yo pongo apio, pero no me gusta así nada más agarrar un apio y... ¿Por qué tantos hilitos y que te quedan en los dientes y tantas cosas? Y quizás no me gusta nada más tomar un diente de ajo. Quizás, Alfredo, tú te gusta hacer esto, pero yo no. No tengo una buena relación con el ajo, no tanto. No me gusta nada más meter un ajo a la boca y masticarlo. No, pero si empiezas a poner todas esas piezas, todas esas partes en una sopa y empiezas a cocerlo en un caldo, empiezas a aprovechar de todos los sabores, de todos los alimentos, todo lo bueno de cada pedacito de la receta, de cada parte de la receta. Y empiezas a tener algo que es más grande de una sola verdura. Pero a la vez no es tan uniforme y tan aplastado y no se ve todo igual y procesado. Es algo que en donde puedes distinguir bien los alimentos, comerlos por aparte, disfrutar cada cosa diferente. ¿Sí? Pero no es como una papilla, que es horrible. Y no es un apio, que también está como más o menos. Y estuve pensando en eso porque realmente así somos nosotros en la comunidad. Dentro de la comunidad, nosotros somos muy diferentes. Somos diversos. Y jamás debemos vernos como una papilla que está aplastada, que todo es igual y procesado. Siempre debemos poder ver la diversidad y las diferencias entre nosotros. Y siempre apreciar de toda esa diversidad como cuando está juntos, hacemos algo más grande que nosotros. Somos, vivimos algo más grande que, digo, el caldo es más grande y es mejor que una sola verdura solo. Y así estamos en comunidad. Así está diciendo, Pablo en Romanos está diciendo, somos muchos, pero somos uno. Somos muchos, pero a la vez somos el mismo. Y me encanta eso porque muchas veces tratamos de quitar las partes especiales de nosotros mismos o de las partes que nos hacen diferentes para poder vernos como alguien más que admiramos. Pero realmente necesitamos apreciar esas diferencias en la comunidad, en nosotros mismos, en los que están a nuestro lado. Y empecé a pensar en eso y dije, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer este caldo en nuestra comunidad? ¿Cómo es que en the house? ¿Cómo es que en la escuela? ¿Cómo es que en mi familia puedo empezar a crear esta belleza de disfrutar de esa diversidad? Y puse como cuatro cosas que podríamos hacer, que yo veo aquí en esos pasajes y también son cosas que he pensado mucho. La primera cosa que podemos hacer es invitar la diversidad en nuestra vida. Nosotros podemos invitar a personas en nuestra vida que son diferentes que nosotros. Cuando vivimos en Seattle, yo fui a estudiar en la Universidad de Washington. Pero fui a la escuela de arte, que es como un edificio súper grande que aparece de Harry Potter. Es súper grande, es como un castillo. Y se ve hermoso el edificio, súper, súper viejito. Y adentro hay tantos personajes. Había tantas personas diferentes. Teníamos goths, teníamos gente que eran hippies, teníamos pues veganos. Pues súper bien, nada malo con ser veganos. Teníamos pero cosas, gente muy diferente. Gente de cosplay que llegaban así vestidos de caricaturas. Ay, Dios mío. Gente así muy diferente. Muy bella la gente. Y aún yo llegaba, yo era muy rara porque en ese tiempo yo caminaba con bastón y estaba embarazada con jets. Y me acuerdo que llegaba con mi pancita y con mi café y con mi bastón y llegaba a mis clases de arte. Y éramos como una bola de, no sé, de esa sopa puedo decir. Pero era increíble porque ahí mismo en la escuela nos hacían criticar unos a los otros. Nosotros hacíamos arte y luego lo poníamos en medio. Y todos tenían que decir lo que les gustaba y lo que no les gustaba de ese arte. Y esas perspectivas, era increíble porque decían, no, pues esto no, porque eso. Y cuando yo era niño, no sé, decían muchas cosas. Y sus perspectivas hacían que yo pudiera pensar en una manera diferente de mi arte. Y me hacía una persona mejor. Y me dolía muchísimo cuando me lo decía porque metía todo mi corazón en ese arte. Pero luego, luego ellos decían que no les gustaba por una razón u otra. Y me dolía, pero a la vez me hacía crecer. Y sus perspectivas diferentes me ayudaban a ampliar mi manera de pensar. Y pensar más allá que mis necesidades en el arte. Y pensar más en la persona que iba a ver ese arte. Siento que muchas veces nosotros buscamos amigos quienes son como nosotros. Que piensen como nosotros. Con quien es fácil hablar y platicar y todo. Pero realmente debemos estar buscando amigos que nos retan. Que nos hacen un poco incómodos. Que nos hacen así, hasta que nos critican. O no sé, como, o que digan cosas que realmente dices, ¿what? Porque esas son las personas que van a mostrarnos nuestras debilidades. Que van a ayudarnos a abrir nuestra vida y nuestra mente y crecer. Y la segunda cosa que puse aquí es que debemos abrir nuestras vidas. Abrir nuestras mentes. En el versículo 2 dice que debemos estar, que dice que con renovar nuestra mente vamos a poder probar las cosas. Que cada vez, que cada día debemos estar renovando nuestra mente. ¿Qué significa eso? Renovar la mente. Pues, significa aprender. Cada día, cambiar un poquito. Aprender, crecer. Aprender nueva, digo, tomo la nueva información y lo tomo y aprendo algo y cambio mi vida. Y la segunda cosa que creo que necesitamos hacer es tener una mente abierta. Una mente abierta. En esos versículos dice que debemos estar renovando nuestra mente. El versículo 2. Que debemos renovar nuestra manera de ver las cosas. Es decir que, la verdad, yo no tengo toda la razón. Yo no voy a pensar que tengo todo bien. Hasta que dice, verdad, que no debemos pensar que tenemos toda la razón. Que no debemos pensar que somos los únicos que saben lo que es el bien. Si no debemos estar abiertos en nuestra mente. De poder recibir diferentes perspectivas. Perspectivas que quizás nunca hemos escuchado. Y tomamos esas cosas. Y en vez de cerrarnos y decir, no, no, es que yo, las cosas son así. Así y así y así y así y así. Así y así. No. Debemos de aburrirnos y decir, pues en mi vida he experimentado que las cosas son así. Pero quizás en tu vida no. A ver, enséñame tu perspectiva. Aún no se pasa con la religión o con el cristianismo. En mi vida cristiana aún a veces digo, no, es porque yo tengo la razón. La Biblia dice eso. Y pensamos que estamos aferrados a una sana doctrina. Pero realmente la sana doctrina está hecha por lo que nosotros hemos experimentado. Y lo que nosotros hemos leído y lo que nosotros hemos enseñado. Pero quizás la doctrina de otra persona es sana. Ellos piensan que es sana también, pero es diferente. Y tenemos que en un momento empezar a pensar que pues quizás no siempre tengo toda la razón. Y ser abierto. Yo crecí en un pueblo donde había muchísima naturaleza. Muchos de ustedes me han escuchado hablar de mi pueblo chiquito. Raro. Pero había muchos ríos. Muchos ríos. Y íbamos en esos ríos y nosotros nadábamos. Y el agua era tan fría. Y el agua era tan limpia. Y el agua pasaba rápido. Y podríamos, hasta a veces había como piedras donde podíamos subir. Y como si fuera una resbaladía. Resbaladía. Podíamos bajar. O brincar. Y eran tiempos súper bonitos. Pero el río siempre se movía. Y siempre el agua era súper limpio. ¿Por qué? Porque el agua, como siempre estaba moviendo, siempre tenía una entrada y una salida, pasaba abajo de la tierra. Y abajo de la tierra fue filtrado. Y todas las bacterias y todo lo mugre y los contaminantes fueron quitados. Y el agua llegaba fría. Hasta podríamos tomarlo así. Y al contrario, allá también había yo visto varios como charcos estancados. ¿No? Y donde había moscas y mosquitos y bacterias y un olor feo y aceites y todo muy feo. Porque el agua estaba ahí. Y no tenía ni una entrada ni una salida. Y yo siento que nosotros como humanos siempre debemos vivir así. Con la mente abierta. Siempre recibiendo información. Siempre siendo generoso con lo que hemos aprendido. Pero entre aquí y aquí siempre hay movimiento en nuestro cerebro. Siempre aprendiendo. Siempre diciendo, no, no tengo la razón en todo. Necesito crecer. Necesito aprender de otros. Y así que, así, en esa manera nosotros tomamos de la diversidad, de la gente que está en nuestra vida. Aprendemos de ellos porque estamos abiertos, viviendo abiertamente. Y la tercera cosa que puse aquí es que debemos practicar la empatía. Ahí en esa misma escuela de Hogwarts, ahí digo, Universidad de Washington, yo también doy muchísimas clases de historia en arte. Y es interesante porque siempre cuando pienso en mi tiempo que vivía en Seattle, es cuando digo a mi esposo y a otros que ahí es donde aprendí mucha empatía. Y siempre he pensado que aprendí mucha empatía por el dolor que pasé con mi enfermedad. Con esa enfermedad que estaba pasando en ese momento. Por el dolor, por los problemas que estaba yo viviendo. Que en ese momento, en mi quebrantamiento, aprendí la empatía. Y yo creo que sí, eso me ha ayudado mucho. Pero ahorita estuve pensando, estuvimos platicando Justin y yo. La verdad es que también cuando fui a estudiar arte, tomé esas clases de historia en arte. Muchísimas. Y en eso tuvimos que ver una, tuvimos que ver como una pintura, por decir. Y tuvimos que, quizás esa pintura nada más o esa escultura existe sin que el artista nos dejó pistas. Que no es que dijo, mira, esa pintura significa eso y el otro y estaba pensando eso. No, teníamos que nada más ver la pintura y decir, ok, si vamos a interpretar esta imagen, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interpretarlo? Pues tenemos que buscar mucha información. Tenemos que buscar muchas, no sé, en qué momento, digo, mucho contexto. ¿En qué momento fue pintado ese cuadro? Ok, fue en ese medio de esa guerra. Ah, ok. Y el artista, ¿cómo era su familia? ¿Y cómo era su estado mental? ¿Y cómo era, no sé, su gobierno? ¿Bajo cuáles presiones estaba? ¿Qué pinturas había antes y después? ¿Y por qué uso esa técnica? Empezamos a estudiar todas esas cosas. Y lo que estábamos haciendo es que estábamos poniéndonos en el lugar del pintor o la pintora. Nos poníamos ahí. Y siento que a veces, bueno, nos poníamos ahí y buscábamos la perspectiva del artista. Y siento que así debe ser con los demás, en nuestra comunidad. Que en vez de nada más interpretar las cosas rápidas y con nuestra propia perspectiva, nosotros podemos pararnos y pensar y buscar información, decir, ¿qué está viviendo? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su trabajo? Estamos, está en medio de una pandemia. ¿Y qué? Y ponernos en su lugar para interpretar su comportamiento, para interpretar lo que ellos están viviendo. Y a través de esta información nosotros podemos hablar y actuar con más empatía. Hasta que en versículo 17 habla de que debemos de hacerlo, hacer el bien en los ojos de todo. ¿Qué es el bien? ¿Qué es lo que, bueno, es que se cayó mis versículos, te lo voy a leer. Dice en el versículo 17, dice, no pagan a nadie mal por mal. Procuren hacerlo bueno delante de todos. Procuren hacerlo bueno delante de todos. ¿Qué significa eso? Pues, ¿cómo vas a procurar hacerlo bueno en los ojos de alguien más si no tomas su perspectiva? Esa es la empatía. Es decir, no voy a hacer solamente lo que es bueno en mis ojos, sino voy a hacer lo que es bueno en los ojos de alguien más. Voy a tomar otras perspectivas. Y por terminar, yo creo que es importante que nosotros no dejamos que nuestras diferencias o la crítica de otros se siente como una amenaza. Nosotros debemos mantenernos abiertos, buscar la diversidad, buscar la empatía y bajar nuestras defensas. Así vamos a poder cambiar y crecer y funcionar todos juntos en un solo cuerpo. Cuando bajamos esas defensas, dice, en el versículo 14, dice, bendigan a quienes los persigan. Y eso me lo puse a pensar y dije, pues sí, los malos hay que bendecirlos. Y eso me lo puse a pensar. De decir, wow, gracias. Porque quizás hay una semilla, aunque sí una semillita de la verdad en lo que te están diciendo. Y quizás no estás de acuerdo, pero si estás abierta, si estás aprendiendo, esas críticas son tan importantes. Y lo que estoy diciendo en todo esto es que debemos de apreciar este caldo que representa a nosotros, ese cuerpo que representa a todos. Y todos tenemos un lugar y no debemos de apreciar un lugar o una persona y dejar de un lado a otro. Y yo sé que es imposible siempre saber las perspectivas de todos. Y yo sé que es imposible, aun como líder, yo me siento débil muchas veces porque yo no puedo saber todo. Pero lo que sí puedo hacer es abrir mi corazón, invitar la diversidad, amar, buscar la empatía, aprender la empatía. Y realmente tomar las perspectivas a los demás y también bajar mis defensas. Porque al final de cuentas nosotros estamos construyendo la misma cosa, estamos cocinando el mismo caldo, la misma sopa. Y no queremos que parezca todo igual y tampoco no queremos nada más los elementos cada uno en su esquina. Si no nosotros estamos buscando amar a Dios y amar a otros, amar a nosotros mismos y buscar bendecir a nuestra comunidad. Y a través de la empatía, a través de estar abiertos, vamos a poder abrazar esa diversidad. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por, gracias porque nos hiciste todos diferentes. Que nos hiciste diferentes sabores y formas y colores. Y que no somos una papilla, por decir. Que somos únicos, pero al mismo tiempo somos uno. Tenemos un mismo sentir. Tenemos un mismo amor. Jesús, gracias y te pido que nos ayudes cada día a abrir un poco más nuestro corazón. De seguir aprendiendo cada día más. Que no seamos cerrados. Que no seamos alejados y defensivos. Si no podemos realmente recibir de otros, recibir de ti y valorar cada miembro de nuestra comunidad. Gracias, Señor. Amén. Hola a todos, muchas gracias por conectarse con nosotros esta semana. Si tienes alguna petición, nos encantaría escuchar de ti. Así que les deseo una muy buena semana y nos vemos la próxima semana.